El domingo antepasado estuvimos viendo la segunda epístola de Juan, el domingo pasado la segunda epístola de Juan y ahora vamos a ver la primera. Hoy vamos a comenzar con la primera epístola de Juan y lo vamos a hacer en el capítulo 1, así que buscan en su Biblia Juan 1, 1 y dice la versión antigua, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijeremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijésemos, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan, habíamos visto en la tercera que le escribía a Gallo, también en la segunda que le escribía a la iglesia. Había algunos problemas en los dos lugares a donde llegaba esta carta. Pero aquí, y esto es el inicio de todo este paquete de mensajes de Juan. Recordemos que el Evangelio de Juan también tiene mucho que ver y vamos a ver hoy algunas correlaciones con lo que Juan hace en el Evangelio, según Juan. Dice el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. En la versión Reina Valera 60, leemos este versículo de la siguiente manera. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. No hay diferencia. Nosotros recordamos cuando hablamos de lo que es el principio, en el griego la palabra allí, principios, arques, o sea el principio, tiene mucho que ver con cómo comienza el Evangelio de Juan, que dice en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y Dios era el verbo. Juan capítulo 1, versículo 1, dice en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Es muy interesante esto de Juan 1, lo he explicado en varias oportunidades, pero vale la pena recordarlo, que las versiones posteriores de Reina y Valera cambiaron el orden de las palabras ahí en la tercera proposición. En el principio ya existía la palabra, la palabra estaba con Dios y muchos dicen y Dios y la palabra era Dios o era Dios. Y en realidad en el texto griego dice y Dios era la palabra, un tema que hemos hablado muchas veces, especialmente cuando tocamos el tema de la Trinidad, es decir, el Padre es Dios, Jesucristo es Dios. Y lo único que puede llegar a cambiar esto es cambiar el orden de la palabra, o sea, si Dios era la palabra en Cristo, Dios estaba presente en su totalidad. Dios no era un pedacito de Dios, Dios no era un tercio de Dios, perdón, Jesús no era un tercio de Dios, sino que Jesús era 100% Dios, toda la divinidad, la plenitud de la Deidad, dice la Escritura, habitaba en el hombre Jesús. Jesús era 100% hombre, 100% Dios, en el principio ya existía Jesucristo, el Hijo, no Jesús, el Hijo, el Hijo estaba con Dios y Dios mismo era el Hijo, el Logos, la palabra, el Cristo, el Hijo de Dios. Una vez aclarado esto, volvemos a nuestro texto, dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, o sea, somos testigos de lo que estamos diciendo, no es solamente algo que hemos oído, sino que es algo que hemos visto. Esto confirma, de alguna manera, si alguien tiene alguna duda, de que esta carta fue escrita por el apóstol amado, por Juan, el apóstol amado del Señor, aquel que vivió en los tiempos de Jesús, caminó con Jesús, aprendió directamente de Jesús las enseñanzas del Evangelio. Lo que era desde el principio, como Génesis 1.1, desde el Bereshit, esto lo hemos oído, lo vimos con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, no solo verlo, sino contemplarlo, y palpado, lo tocamos con nuestras manos, con respecto, esta versión dice tocante, con respecto al verbo de vida, al Logos. El versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Aquí está, volviendo sobre el tema, Juan, con respecto a la encarnación. Esto es la encarnación. O sea, el Dios invisible, intangible, el Dios omnipotente, el Dios creador, el omnisciente, el omnipresente, se hizo hombre en el Hijo, en Jesús el hombre. Dice la palabra, en Juan 1, del 1 al 4, en el principio ya existía la palabra, lo leímos recién, la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios, y dice, por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, y la vida era la luz de la humanidad. En el capítulo 1 también, pero el versículo 14, dice Juan, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne, la palabra se hizo carne, en el principio era la palabra, y la palabra se hizo carne. No, no es otra cosa que Dios mismo encarnándose en la persona de Jesús, el hijo de Miriam y de José. Si alguien que nos está viendo en este momento tenía alguna duda de la divinidad del Hijo de Dios, de la divinidad de Jesús, esto lo derriba absolutamente. Dice Jesús, hablando con la divinidad, con el Padre, dice, gloríficame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Recordemos que Pablo dice que Jesucristo no apreció el hecho de ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló y vino en forma de hombre. Esto habla de la humanización de Dios, o sea, Dios haciéndose hombre, que es lo que nosotros llamamos teológicamente la encarnación. Otra vez dice, dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hay algunas personas que sostienen o manifiestan o enseñan que la salvación para el hombre es algo a futuro, es algo que todavía no podemos determinar. Pero cuando nosotros entendemos esto, es claro lo que dice el versículo 4. Estas cosas están escritas para que nuestro gozo sea cumplido. Esto lo escribió Juan para que los creyentes entendamos realmente quién era Jesús, qué hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Miren lo que dice el versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No hay tinieblas en él. Jesús es luz y no hay tinieblas en Jesús. No hay absolutamente nada que pueda arruinar nuestra relación con Dios en Jesús. Si hay algo que puede arruinar nuestra relación con Jesús está en nosotros, no en Jesús. Si decimos que tenemos comunión con él, y esto es muy importante, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La verdad se practica. La verdad no es algo que solo se dice. La verdad se practica. Yo puedo decir muchas cosas, pero lo que más va a importar de lo que yo diga es cuánto de lo que yo digo practico. Cualquiera podrá venir y reclamar que algo que yo dije no lo hice y en ese caso me convierto en un mentiroso. Dice mentimos. Si yo no hago lo que digo que hago, estoy mintiendo. No practico la verdad. Es un eufemismo. Estoy mintiendo. Si dice mentimos y no practicamos la verdad. Es como que dice mentimos y recontra mentimos. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas. Porque él es luz. Jesús es luz. Por lo tanto, por lo tanto, nadie que ande con Jesús. Lo cantábamos hace un momento en el tiempo de adoración y alabanza. Si andamos con Jesús, estamos en luz. Para eso él murió en la cruz, para que nosotros andemos en luz. Dice también. Si decimos que tenemos comunión, perdón, si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. Hay un pecado que se nos ha perdonado el día que Dios nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra, por medio de la fe. En nombre de Jesucristo, por nuestra fe, somos salvos por gracia. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios. Regalo de Dios es la gracia. Regalo de Dios es la fe salvadora. Ahora, somos salvados por Dios. Dios nos hace sus hijos. Ahora, lo que nos hace ver Juan es que debemos entender claramente que si nosotros somos hijos de Dios, debemos andar en luz. Porque si no andamos en luz, hay algo raro. Algo no está funcionando bien. No está funcionando bien. Porque no es cierto que los hijos de Dios pueden andar en tinieblas. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, decimos ser hijos de Dios, pero andamos en tinieblas, lo más dudoso es que seamos hijos de Dios. Si decimos que tenemos comunión con él, decía el versículo 6, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, si soy un hijo de Dios, ando en la luz. Y esto no quiere decir que yo ande en la luz, no quiere decir que todo lo que yo haga le va a caer bien a todo el mundo. Obviamente que cuando nosotros andamos en luz, muchas cosas que nosotros hagamos o digamos van a ser contrarias a lo que el mundo le parece que está bien. Y sin embargo, sabemos claramente que lo que Dios dice es lo que está bien. No lo que el mundo dice. En estos días, varias veces me han recriminado que lo que yo digo aparta a la gente que está en pecado. No. El mensaje de Dios jamás puede apartar a un llamado, a un escogido de Dios. Jamás lo puedes apartar. Al contrario, el mensaje de la palabra de Dios, la ley, como dicen los abogados, dura, lex, sed, lex. La ley es dura, pero es la ley. Esa luz, ese flash que recibe en ese momento esa persona nos hace entender que Dios está hablándole a uno de sus escogidos. Y el escogido oye la palabra de Dios. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este es el mensaje que hemos oído de quién? Hemos oído de Jesús. Nosotros anunciamos el mensaje que Jesús dio y que el mensaje es que Dios es luz y que ninguna tiniebla hay en Él. A ver si ahí estoy en la cámara. Entonces dice, versículo 6. Esta ya lo vimos. Vamos adelante. Versículo 7, ya lo leímos también. Dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si nosotros decimos que somos, pero no demostramos que lo somos, lo más probable no es que seamos un cristiano, como dicen, un cristiano falso o un cristiano trucho. No, no hay cristiano trucho. Se es cristiano o no se es cristiano. Si nosotros somos cristianos, nuestro testimonio debe acompañar lo que nosotros estamos diciendo. Nuestro comportamiento, nuestro andar tiene que acompañar lo que nosotros decimos ser. No es solamente, ah, bueno, yo soy, sí, está todo bien. No, debemos ser claros en este aspecto. Debemos entender que para Dios lo que nosotros hacemos es lo que Él preparó de antemano para que nosotros hagamos. Recuerda, la Biblia dice que Dios nos salvó para que nosotros andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, ¿qué problema tengo yo para hacer buenas obras? ¿Saben qué? Ninguno. Porque las buenas obras no son mías. Las buenas obras no son algo que a mí se me ocurre, sino que es algo que Dios preparó de antemano para que yo pudiera andar en ellas. Haciendo las buenas obras que Dios, Dios preparó de antemano, no yo. Dios las preparó de antemano. Entonces dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión. Los hermanos que estamos en la iglesia hablamos bastante del término comunión, ¿verdad? Decimos, bueno, comunión es estar juntos, comunión es compartir. Pero la comunión real y verdadera es la comunión del Espíritu. Cuando nosotros estamos en comunión, la comunión la está manejando alguien que está fuera de nosotros. La comunión la está manejando el Espíritu Santo de Dios, no nosotros. La comunión real y verdadera la está manejando el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos reúne, el Espíritu Santo es Dios salvando, ¿verdad? Dios salvando, nos salva, nos une, nos... ¿Escuché una llamada, puede ser? Dios salvando, ¿alguien dijo algo? Sigo entonces. Es Dios salvando. No somos nosotros haciendo nuestra salvación. No es que una vez que Dios nos salvó, tenemos que estar cuidándonos como nos estamos comportando y tener temor. No, sin temor, pero atentos con nuestra mente bien enfocada en lo que estamos haciendo. Porque nuestro ser interior, nuestro viejo hombre, que Pablo habla del mal que mora en mí, así como lo dijo Pablo, lo puede decir cada creyente en sí mismo, el mal que mora en mí. Ese mal que mora en mí va a tratar de hacer lo que hacía el viejo hombre. Pero ahora nosotros estamos en Cristo, y en Cristo tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, esto va a hacer que nosotros reflejemos la luz de Cristo. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, hermano. Está todo cortado. ¿Ah, sí? ¿Escuchas cortado ahí? ¿Y el resto también escucha cortado? Sí, esto hoy día está adelantándolas en como unos 2.900, pero el sol es que todavía llega bloqueado. Está todo cortado. A ver, voy a poner el micrófono externo, a ver si podemos... Sí, a ver, se escucha como un ruido, como un bitón, pero a mí está un poco abierto, porque se escucha mucho ruido. En Facebook sale perfecto. A ver, ahí me dicen que en Facebook sale perfecto. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, se ve bien, se ve mejor, versículo. ¿Se escucha mejor? Bueno. Sí. Bueno. Amante, versículo 8. Versículo 8. Estamos, si decimos que no tenemos pecado, otra vez, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es el mensaje reiterativo en este caso de Juan. Juan, no sale del tema, vuelve otra vez. Si decimos, pero no hacemos, algo malo está ocurriendo entre nosotros. Y dice que si nosotros actuamos de esa manera, nos ponemos en el lugar de mentiroso. Ahora, fíjense ustedes que repite, repite esto del versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, está en plural, y limpiarnos de toda maldad. Como decía antes, hay un pecado que el Señor nos limpia y nos perdona en el momento en que nos hace nacer de nuevo. Cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, ese nuevo nacimiento viene adjunto a ese nuevo nacimiento, el perdón del pecado. Del pecado de no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, es el pecado que hace que los hombres se vayan al infierno. Ahora, una vez que el Señor nos ha dado vida porque él quiso, por su voluntad, nos escogió, nos llamó, nos salvó, nos sentó en los lugares celestiales. Entonces, esa bendición viene acompañada de la posibilidad de que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpie también de los pecados que vamos cometiendo. Pero, obviamente, para esto debemos presentar, dice, confesamos nuestros pecados. Si confesamos, la palabra que se traduce confesar en el griego significa ponerse de acuerdo con alguien con respecto a una cuestión en particular. O sea, yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios y Dios es fiel. Dios es, vimos los otros días en la clase que era inamovible. Su palabra es única, no cambia. Ahora, él tiene su palabra, él tiene su ley y nosotros la vamos conociendo a la ley. Y a medida que vamos conociendo la ley nos vamos dando cuenta que hemos cometido pecados que son nuestras rebeliones y el quebrantamiento de las leyes de Dios. Nuestro accionar en contra de lo que Dios espera de nosotros, ese es el pecado. Ahora, esos pecados que vamos a cometer, así como los cometía Pablo, el único que nunca cometió un pecado fue Jesús. Es Jesús y no habrá otro que no cometa pecado. Pero lo que es cierto es que esos pecados tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, cómo trabajar con ese pecado. Ahora, préstenme atención por favor, porque esto es muy importante. Ninguno de esos pecados, ninguno de esos pecados que podemos cometer los hijos de Dios nacidos de nuevo, ninguno de esos pecados es un pecado de muerte. Si alguien comete un pecado de muerte es porque no es un hijo de Dios, no es un creyente, no es un creyente que cayó, no es un creyente carnal, no es un creyente trucho, no es creyente. Esto es lo que nosotros tenemos que tener claro, un hijo de Dios sufre cuando comete un pecado, un hijo de Dios sufre cuando ve cometer pecados, un hijo de Dios le llama la atención a las personas que están cometiendo pecados, porque nosotros no sabemos si esa persona es o no es un escogido de Dios, alguien que Dios tiene preparado para que alguien le hable de su ley y le muestre la realidad de su situación delante de Dios. Ahora, lo que sí sabemos nosotros es que nosotros hemos sido salvados para mostrarle al mundo la gloria de Dios. Por eso dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, porque Jesús es luz, porque Dios es luz y nosotros somos luz con él, sin él nada, sin él no tenemos la más mínima posibilidad de iluminar, sin él somos oscuridad, pero con él somos luminarias, somos luminarias que llevamos este mensaje de salvación. Entonces, dice el versículo 10 de nuevo, repite, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, yo recuerdo que hace un tiempo atrás venía una hermana a reunirse con nosotros, ella venía de otra iglesia, de otro grupo, y un día yo prediqué algo parecido a esto y dije que yo era pecador, igual que todos los demás hermanos. Y esta señora dejó de venir a la iglesia porque dice, ¿cómo el pastor va a decir que es pecador? Bueno, yo lo que digo es, como dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si hay algo que nosotros debemos hacer cada día, y yo diría cada tanto en el día, y podríamos decir cada momento, es chequear nuestra vida, nuestro comportamiento, este tiempo de cuarentena nos permite estar encerrados y no hacer mucho daño afuera, pero cuando estamos entre gente, cuando estamos en la calle, cuando estamos haciendo alguna actividad, solemos cometer pecados, aunque le digamos error, pero son pecados delante de Dios. Y de esos pecados, como dice allí la palabra de Dios, si confesamos, en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, en plural, y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos de Dios, necesitamos el perdón de Cristo, necesitamos continuamente este ejercicio, este ejercicio que es la confesión, ponerme de acuerdo con Dios. Señor, he pecado. Señor, esto está mal. Tu palabra dice así, y yo hice de esta otra manera. Mira, puedo decirle que me equivoqué, el tema es que el Señor me crea, que yo me equivoqué. Normalmente no es un error, normalmente el pecado que cometemos es producto de nuestra concupiscencia, de nuestra concupiscencia. No le podemos echar la culpa al diablo, aunque el diablo va a tratar de tentarnos, pero la tentación, hermano, hermana, la tentación no es pecado. Es la actividad natural y propia de Satanás tentarnos. Es la actividad inherente del diablo. Entonces nosotros tenemos dos opciones. Cuando estamos ante la tentación, podemos caer en la tentación o podemos rechazar la tentación. El pecado siempre, siempre debería a un hijo de Dios producirle una sensación de asco. A veces está muy bien endulzado el pecado, está muy bien sazonado para que no nos dé asco. Pero cuidado, porque la palabra de Dios es nuestra guía para saber si esto es correcto o esto no es correcto. Yo discutía en esta semana, a lo mejor alguno de ustedes lo leyó allí en el Facebook, con un joven que obviamente practica la homosexualidad y se molestó porque yo escribí sobre una publicidad que utilizan para una publicidad de un producto, utilizan esta nueva generación de géneros y sexos. Y él se ofendió, se molestó. Ahora, más allá de que alguien se moleste o se enoje, nosotros tenemos la obligación delante de Dios y delante de los hermanos de la iglesia con los que estamos en comunión, tenemos obligación de hablar la verdad, de mostrar el mensaje del Evangelio completo, no un pedacito. Y mucho menos mentirle a la gente. Mentirle a la gente como le mienten estos que dicen Dios ama al pecador. La Biblia dice claramente que Dios aborrece al que comete pecado. No solo al pecado, pero el pecado no va al infierno. El pecado no va al infierno. Los que vamos al infierno somos los hombres y las mujeres. Los hombres hablo en general. La humanidad va al infierno por causa del pecado. Pero cuidado, no es que nosotros vamos a dejar de pecar porque vamos al cielo. No, tenemos que trabajar también en esto, porque nuestro ser interior, nuestra concupiscencia, nuestro viejo hombre está trabajando codo a codo, valga ahora que se usan los codos, con el enemigo de nuestra vida. Ese ser interior, ese ser nuestro, esa persona que éramos antes debe estar crucificada con Cristo. Entonces, como dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y su palabra, hermano, hermana, amigo, amiga, su palabra es Jesucristo. Si la palabra no está en nosotros, si Jesucristo no está en nosotros, vamos a vivir como vivíamos antes. Ahora, si su palabra está en nosotros, si Cristo está en nosotros, ya no podemos vivir como vivíamos antes. Vivimos diferente. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La Biblia tiene mucho que hablar al respecto. Entonces, si vas a una iglesia, si dices que eres cristiano y te comportas como un mundano, presta atención. Algo raro está pasando en tu vida y esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero, versículo 9, en el medio, dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan, qué maravilla, pensar que Dios ha preparado todo esto para que nosotros andemos en las cosas que él quiere que andemos, pero no queda ahí. Juan continúa en esta epístola diciendo... ¿Alguien preguntó algo? Se me escucha mal. Se me escucha mal. Bueno, vamos a tratar de hablar más despacito. A lo mejor estoy muy cerca del micrófono. Vamos a probar ahí. Entramos en el capítulo 2. Cristo, nuestro abogado. Por Facebook, perfecto. Gracias. Marcela, si por Facebook. Me dicen que por Facebook sale perfecto, así que si quieren pueden mirarlo por Facebook. Cristo, nuestro abogado, dice el título en la Biblia Reina Valeria 60, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, dice Juan, hijitos míos. Qué linda forma de tratarlo, ¿no? Obviamente esto no tiene nada que ver con algunos que hoy llaman hijos a los hermanos de la iglesia. Pero es otro tema, no voy a profundizar en esto hoy. Pero Juan dice, hijitos míos. Juan era anciano, ¿se acuerdan? La tercera dice el anciano. En la segunda, el anciano. Este es el anciano. Realmente el dirigente de la iglesia. El anciano. Un pastor con todas las letras de la iglesia. Y dice, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no peguéis. Y si alguno hubiere pecado. Qué maravilla. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, el justo. Recordemos que Romanos dice, no hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Bueno, tenemos uno que es justo. Jesucristo. Decíamos hace un momento, el que jamás pecó. El que no cayó en ninguna tentación. Jesucristo, el hijo de Dios. Pero el hombre que vino a cumplir con lo que Dios quería que cumpliésemos todos nosotros. Jesucristo, el justo. Él, dice el versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio. Sacrificio de muerte. Y muerte de cruz. El sacrificio por nuestros pecados. La propiciación. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Y por eso dice. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Sino también por los de los creyentes de todo el mundo. Hago esta aclaración. Porque cuando dice de todo el mundo. No habla de las personas de todo el mundo. Sino que habla de la gente que Dios ha salvado en todo el mundo. Porque recuerden que Jesús. En el Evangelio según San Juan. Según Juan capítulo 17. Dice. No oro por todos. Oro por los que tú me has dado. ¿No? Este. Jesucristo. Como siempre digo. Insisto y repito. No murió. Por. Este. Nada más. Jesucristo murió solamente por las ovejas. Y no por los cabritos. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Sino también por los de la gente escogida. O los salvados. O los cristianos de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos si conocemos? ¿Cómo sabemos si conocemos a Jesús? Si conocemos la palabra. Cuando cumplimos con los mandamientos. Recuerden. Recuerden que Jesús dijo. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando. Entonces. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos. Son mucho más que dos. Son mucho más que diez. El mandamiento habla de todo un sistema de vida. Toda una forma de vida. Que debe tener un hijo de Dios. Y cuando leemos los evangelios. Y cuando leemos las cartas apostólicas. Cuando leemos el mensaje de la revelación. De Jesucristo. El apocalipsis. Nos vamos a dar cuenta. Que Dios está mostrándonos claramente. De qué es lo que quiere que hagamos. Mucho más. Cuando leemos éxodo 20. O de Euteronomio. Leemos la ley. Allí nos damos cuenta. Lo que Dios espera de nosotros. En nuestro comportamiento. Y solamente tomando los diez mandamientos. Nosotros podemos hacer un rápido. Análisis de nuestra vida. De cómo estamos nosotros. Delante de Dios. Solamente digo. Solamente mirando los diez mandamientos. Y fijándonos lo que Dios está diciendo. En los diez mandamientos. Nos vamos a dar cuenta. Cuántas veces de nuestra vida. Ya cristianos. Nosotros hemos quebrantado algunos de esos mandamientos dados al pueblo de Dios. Versículo 4. El que dice yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos. Y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Esto es durísimo. Es terrible. Pero es la verdad. Es la verdad. El que dice conocer a Cristo. Pero no guarda. No cumple los mandamientos de Dios. Él es un mentiroso. La verdad no está en él. Cristo es la verdad. Si Cristo no está en ti. Si la palabra no está en ti. Si la verdad no está en ti. Si la vida no está en ti. Eres un mentiroso. Si dices serlo. Si dices ser cristiano. Y te comportas de esa manera. Pero el que guarda su palabra. El que guarda su palabra. Sus mandamientos. ¿No? En este. Verdaderamente el amor de Dios. Se ha perfeccionado. En este. Verdaderamente el amor de Dios. Se ha perfeccionado. Y repito esta palabra. Porque. Como se nota que el amor de Dios. Se ha perfeccionado. O se va perfeccionando en mí. Porque cada día. Soy mejor. Como dice aquella letra de tango. Hoy más que ayer. Pero menos. Que mañana. El que dice. Yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos. Es un mentiroso. Pero el que guarda su palabra. En este. Verdaderamente el amor de Dios. Se ha perfeccionado. Y por esto. Sabemos. Que estamos en él. Y ahí. Se incluye Juan. Y ahí. Podemos incluirnos nosotros. Si nosotros. Somos. Personas. Que estamos cumpliendo. Los mandamientos de Dios. Que guardamos. Los mandamientos. Que cada día. Guardamos más y mejor. Los mandamientos de Dios. Entonces. Por sus frutos. Los conoceréis. Yo puedo decir. Que soy. Cristiano. Porque la obra de Dios. Se ve en mí. No mi obra. No mis. Mis. Acciones. Mis. Mis. Trabajos. Para Dios. No. No. Lo que Dios. Está haciendo. A través mío. A medida que Dios. Va haciendo su obra. A través de nosotros. Es que nosotros. Vamos a ver. Que su nombre. Va a ser exaltado. Si lo hacemos. En nuestro. En nuestro. En nuestro propio. Beneficio. Y en nuestro propio. Orgullo. Este. No va a pasar más de ahí. Como cuando Jesús. Habla de los. De los que acostumbraban. A orar en la plaza. ¿No? Se paraban. Esperaban que llegaran. Yo hago así. No era. No tenían reloj de pulsera. Pero esperaban que sea la hora de la oración. Y la oración. Casualmente. Los tomaban en medio de la plaza. Para que todo el mundo los viera. Y levantaban las manos. Y oraban. Dicen. Ya tienen su premio. Allí ya está. Si yo lo que hago. Es para que la gente. Me exalte. O me ensalce. No estoy haciendo nada. Para Dios. Ahora. Si hago la obra de Dios. Si hago. Si cumplo los mandamientos de Dios. Lo que va a ser exaltado. Es el nombre. De nuestro Dios. Y de nuestro Cristo. Esa es nuestra meta. Servir a Dios. Y darle. Gloria. El que guarda. Su palabra. En este. Está el amor de Dios. Se ha perfeccionado. Del amor de Dios. Y por eso. Dice. Sabemos que estamos. Que estamos. En él. El que dice. Que permanece en él. Debe andar. Como él. Anduvo. Dices. Que estás en Cristo. Dices. Que Jesús está en tu vida. Mucha gente dice. Cristo está en mi corazón. Está en tu corazón. Si Cristo está en tu corazón. Debes andar. Como él anduvo. Si Cristo está en tu corazón. Debes vivir. Como él vivió. Si Cristo está en tu corazón. Debes cumplir los mandamientos. Y los mandamientos. Incluyen. Todos los mandamientos. No algunos. Sí. Y otros no. No que. Ahora la iglesia. Se ha modernizado. Y ya. Aquellas cosas. Que eran pecado. En la época de Jesús. O peor. En la época de Moisés. Ahora no son pecado. No. Son. Son. Tan pecado. Como lo eran antes. Son tan pecado. Como lo eran antes. Si la grabación. Se detiene. Lo que usted está viendo. No se detiene. Apriete F5. En su computadora. Y actualícelo. Porque la cámara. Dice que sigo saliendo bien. El que. Dice que permanece en él. Debe andar. Como él anduvo. Ahora. Seguimos adelante. En el capítulo 2. Esta segunda parte. Del capítulo 2. Porque nos da el tiempo. Y dice. En la versión. Reina Valera 60. Tiene un subtítulo. Recuerdo. Como siempre les digo. Que ni los subtítulos. Ni los comentarios. Ni los versículos. Ni los capítulos. Forman parte. De los escritos originales. Los capítulos. Y los versículos. Fueron agregados. Por una comodidad. Para encontrar. Fácilmente. Un texto. Dentro de todo. Lo que está escrito. En la Biblia. Y los subtítulos. Son puestos. De acuerdo a. Algún comentarista. O algún. Traductor. Que lo pone. Para. Acomodar. Un poco. Los temas. Pero en realidad. Eso tampoco. Eso no está inspirado. Por Dios. Lo que sí dice. El versículo 7. No os escribo. Mandamiento nuevo. Sino. El mandamiento. Antiguo. No hay nada nuevo. Cuando hablamos. Del nuevo pacto. No hay mandamiento. Nuevo. En el nuevo pacto. Pero tampoco. Es que los viejos. Mandamientos. Han caducado. De ninguna manera. No os escribo. Mandamiento nuevo. Sino el mandamiento. Antiguo. Que habéis. Tenido. Desde el principio. Este mandamiento. Antiguo. Es la palabra. Que habéis oído. Desde. El principio. Y esto. Si quieren. Buscar. Los que tienen. La Biblia a mano. Es. Está en. Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 7. Y en el evangelio. De Juan. Capítulo 13. Versículo 34. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? El nuevo mandamiento. Es el mismo de siempre. Este. Sin embargo. Dice el versículo 8. Os escribo un mandamiento nuevo. Ahora sí. Un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que es verdadero en él. Y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando. Y la luz verdadera ya alumbra. Me gusta mucho cuando Juan habla de esto. Nuestro texto. Nuestro texto lema de la iglesia. La luz resplandece en las tinieblas. Escrito en el evangelio de Juan. Y acá dice. El que dice. Que está en la luz. Y aborrece a su hermano. Está todavía en tinieblas. Dice. Os escribo un mandamiento nuevo. Que es verdadero en él. Y en vosotros. ¿En qué? En el mandamiento. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Porque las tinieblas van pasando. Y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz. Y aborrece a su hermano. Está todavía en tinieblas. Si cumplimos los mandamientos de Dios. Pero no amamos al hermano. Hay otro problema. Hay mucha gente que en la carne. En su humanidad. Bueno. Vamos terminando entonces. Lamentablemente. Se cortó. Y quedó ahí pendiente. No sé realmente dónde quedó. No me da el tiempo para verificar. En dónde se cortó. Así que vamos a retomar un poquito. Decía. Que en el versículo 8. Dice. Sin embargo. Se escribe un mandamiento nuevo. Que es verdadero en él. En el mandamiento. También podría ser. En él. En Cristo. Y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando. Y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz. Y aborrece a su hermano. Está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano. Y permanece en la luz. Y el que ama a su hermano. Permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Explicábamos esto. De. De cómo. Cómo. La relación nuestra con Jesús. Se tiene que manifestar. Claramente. En una relación horizontal. Con respecto a nuestros hermanos. Si aborrezco a mi hermano. ¿Cómo voy a decir que estoy en la luz? Es lo que dice el versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano. Está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos. Porque vuestros pecados. Os han sido perdonados por su nombre. Ya hemos sido perdonados. Volvemos a lo que decía antes. Juan. Este. Si confesamos nuestros pecados. Eres fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados. Y. Guardarnos de toda maldad. Dice el versículo 13. Os escribo a vosotros padres. Porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes. Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos. Porque habéis conocido al padre. Os he escrito a vosotros padres. Porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes. Porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. El amor del padre no está en él. Vamos a ver esto. Os escribo a vosotros hijitos. Versículo 12. Porque vuestros pecados. Os han sido perdonados por su nombre. A los hijos. A los jóvenes. Os escribo a vosotros padres. A los mayores. Porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes. Otra vez. Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos. Porque habéis conocido al padre. Os he escrito a vosotros padres. Porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes. Porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Cuando uno ve este mensaje de Juan. Cuando uno lee este mensaje de Juan. Por lo menos a mí me pasa. Mi mente automáticamente se va al grupo de jóvenes de la iglesia. Y uno dice. ¿Cómo son los jóvenes de tu iglesia? ¿Qué aman los jóvenes de la iglesia? ¿Qué buscan los jóvenes de la iglesia? Y cuando veo a los jóvenes de nuestra iglesia. Buscar a Dios. Buscar. Obedecer a Dios. Buscar lo que Dios tiene preparado para ellos. Es cuando me doy cuenta. De qué tremendo es esto. De que la luz de Dios. La luz de Cristo. Permanece en nosotros. Y nosotros permanecemos en la luz de Cristo. El creyente. El creyente. Verdadero. El hijo de Dios. Permanece en la luz de Cristo. No hay forma. De que alguien me diga. Que es un hijo de Dios. Y esté viviendo. Atolondradamente. Totalmente desorientado. Y desorganizado en su vida. Porque Cristo vive la vida en aquel que es su hijo. No es algo que debemos forzar nosotros. Ah, Señor, vive tu vida en mí. Vive tu vida en mí. No. Cristo quiere vivir su vida en nosotros. Y de hecho lo hace. No necesita nuestro permiso. Él ya nos salvó. Él nos libertó. Él nos perdonó. Él entregó su vida por nosotros. Nos compró a precio de sangre. Cómo después va a dejar que nosotros hagamos lo que quiera. Él nos está guardando. Y nos está cuidando para aquel día. Versículo 15. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. El amor del Padre no está en él. Otra vez, como dije antes. Aquella frase de Gandhi. Dios ama al pecador. Pero odia al pecado. No, no. El pecado no tiene nada que ver con Dios. Y los pecadores tampoco. Y los pecadores tampoco. Si no sos un hijo de Dios. Tienes que ser llamado por Dios. Ser hecho hijo de Dios. Somos hechos hijos de Dios. No es que nosotros nos hacemos hijos de Dios. Si no, si algo te inquieta. Que esto es muy importante. Si algo te inquieta en tu corazón. Con respecto a tu relación con Dios. Y tu situación con Dios. Es muy probable que Dios esté obrando en tu vida. Es muy probable. Lo más probable, diría yo. Es que Dios esté obrando en tu vida. ¿Cómo sé yo que Dios está obrando en mi vida? Por lo que me pasa. Por lo que está ocurriendo. Si me duele lo que escucho. Cuando alguien me dice. Y porque los pecadores. Esto y esto. Entonces algo. Algo estoy entendiendo de la palabra de Dios. Y nadie entiende las cosas de Dios. Si no es por su espíritu. No améis al mundo. El amor al mundo. No améis al mundo. Porque no es cierto que Dios ama al mundo. Al mundo como sistema. Dios no ama al mundo como sistema. Dios no ama a todas las personas del mundo. Solamente por ser sus criaturas. No. De ninguna manera. El amor de Dios. Es un amor puntual. Dirigido a los escogidos de Dios. A través de Cristo. Porque Cristo murió por las ovejas. Cristo murió por sus ovejas. El amor al mundo. Tampoco tenemos que amar las cosas del mundo. Porque a lo mejor decimos. No. Yo con el mundo no tengo nada que ver. Pero algunas cosas del mundo. No puedo dejar de amarlas también. Debemos dejar de amarlas. Pero el dejar de amar las cosas del mundo. Tampoco es algo que nos pertenece. Es algo que hace Dios en nosotros. El hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios. El salvado por Dios. Empieza a reaccionar negativamente ante el pecado. Repulsivamente ante el pecado. El pecado empieza a dar asco a las personas que han sido salvadas por Dios. No puede una oveja estar revolcada en el barro. Si está revolcada en el barro. Lo más probable es que sea un cerdo y no una oveja. José Escrito dice. Si alguno ama al mundo. El amor del padre no está en él. Fíjense que tremendo. Y yo amo al mundo. Amo a Dios. Pero también amo al mundo. No. Al mundo. Al mundo. Un hijo de Dios no debe amar al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo. Y acá clarito. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida no proviene del padre, sino del mundo. No proviene del padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Los hijos de Dios no moriremos jamás. Si alguna vez. Alguien te dijo. Tú que eres hijo de Dios. Ten cuidado porque Dios te puede dar el castigo eterno. Es un error garrafal. Es una mentira tremenda. Un hijo de Dios no. No puede perecer. Perecer. De hecho, lo dice Jesús. Lo dice Dios. Lo dicen los apóstoles. Y acá Juan lo dice. Dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ningún salvado puede vivir en el mundo sin hacer la voluntad de Dios. Si somos salvados. Si somos hijos de Dios. Si somos sus nuevas criaturas. Si Dios nos hizo de nuevo. Nos hizo nacer por el espíritu. Si nos hizo nacer por la palabra y por el espíritu. Nosotros no podemos vivir como vive alguien en el mundo. Tenemos que ser diferentes. Y eso se ve. No es algo que yo tengo que sacarme brillo para que me vean. Es algo que se ve naturalmente en el Hijo de Dios. No es algo que yo tengo que forzar. Es algo que me brota. Y me brota porque no es mío. Si fuera mío sería negativo, sería malo, sería feo. Pero es de Dios. Y Dios es luz. Y Dios es luz. Y el que está en la luz no está en las tinieblas. Y el que está en tinieblas no puede decirme que está en la luz. Es así de claro. Así lo presenta Juan en su primera epístola. Y Dios mediante. El próximo domingo vamos a retornar con este tema. Y puntualmente vamos a hablar de un personaje que nos gustaría mucho que no viniera. Pero que sabemos que va a venir. Para el próximo domingo vamos a hablar del anticristo. No porque hagamos un mensaje especial sobre el anticristo. Sino porque como predicamos la epístola de Juan. Versículo por versículo, paso a paso. Ahora nos tocará el próximo domingo hablar del anticristo. Que el Señor nos guarde en su gracia. Nos alimente cotidianamente con el pan de su palabra. Y que esa gracia y esa paz de Dios nos acompañe el resto de la semana. Gracias por estar allí del otro lado. Gracias a todos los que se arrimaron a esta emisión. Lamento los desperfectos. Esperamos que la próxima vez salga mejor. Vamos a investigar cuáles fueron los errores. Pero por sobre todas las cosas queremos predicar el evangelio. Y hacerlo para todos los hermanos que hoy están encerrados en sus casas. Por causa de la cuarentena. Y aprovecho este momento para decirle algo. He escuchado algunos siervos de Dios. Decir que es cobarde aquel que se queda en su casa y no va a la reunión de la iglesia. Yo no sería tan duro ni tan drástico. Y eso que creemos que la Biblia es la verdad. Que Dios dice la verdad. Y que todo lo que está escrito es verdad. Pero también sabemos que las enfermedades y las maldades. También pueden caer sobre los hijos de desobediencia. Sobre hijos de Dios que creen que son más importantes que otros. O que Dios los tiene que tratar de una manera especial solamente porque son hijos. Y esto es peligroso. Es peligroso. Hermano, si Dios te llama y te dice que tienes que ir a atender a una persona enferma con el coronavirus. O con cualquier otra enfermedad. Porque de hecho mueren personas todos los días. Están muriendo personas por otras enfermedades. Que obviamente como no son tan llamativas como esto del coronavirus. No se está prestando atención. Pero tienes que ir a cuidar a un enfermo. Y Dios te envía. Primero verifica que Dios te envíe. Y si Dios te envía Dios te va a guardar. Ahora, si Dios no te envía. No esperes que Dios te guarde solamente por el hecho de que te guarde. Porque ningún cristiano se pararía en la vía del ferrocarril cuando viene el tren. Y esto es poner tentación a Dios. Tentar a Dios. Y Dios dice que a él no puede ser tentado. Por lo tanto, no tientes a Dios. No tientes a Dios. Cuídate y cuida a los demás. Porque no es solamente tu responsabilidad hacia tu persona. Sino también hacia los que te rodean. ¿Qué pasaría de hecho ha ocurrido en congregaciones en donde por rebelión y por rebeldía. Algún, entre comillas, siervo, pastor, reunió a mil personas en un salón. Bueno, a los pocos días se enfermaron 200 y murieron 40. Y uno dice, ¿cómo es posible esto? Si Dios, ese pastor no estaba de acuerdo con Dios, estaba mal. No, no, porque Dios no dice esto. Dios no dice que Dios nos va a proteger de cualquier enfermedad que anda dando vuelta por allí. Ahora, si la enfermedad la manda Dios, Dios te va a avisar antes. Mirá que voy a mandarte a la enfermedad. Quédate en tu casa como hizo con Israel en la primera Pascua. Ahora que estamos a punto de conmemorarla. Piénsalo, solamente eso. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo que hemos podido compartir con los hermanos a través de este maravilloso medio comunicacional. Señor, que los problemas se resuelvan para la próxima reunión. Y que cada uno de ellos pueda recibir esta palabra, no como algo escrito o algo dicho, sino como algo vivo y efectivo y activo para su vida. Señor, que dé fruto de esta palabra en cada corazón. Te ruego por cada hermano, cada hermana. Señor, los hermanos de nuestra iglesia, las hermanas de nuestra iglesia, los niños. Guárdalos en tu poderosa mano, Señor. Y esperamos vernos pronto. Y si no es así, estaremos juntos en tu presencia. Alabamos tu santo nombre. Oramos en el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos.